Rafael Colombo, que es abogado, especialista en Derecho Ambiental, también profesor universitario, un amigo, columnista, cada tanto de Zona Crítica también. ¿Cómo te va, Rafa? Buenas noches. Un gustazo, Héctor. Muy buenas noches. Bueno, gracias por conectarte. Ahí tuviste un problemita de batería y lo pudimos solucionar por suerte. Bueno, Rafa, ¿qué importancia tiene la ley aprobada en la provincia de Santa Fe respecto a cambio climático? Bueno, la ley de cambio climático en la provincia de Santa Fe es el resultado de un proceso bastante extenso en cuanto a los proyectos que ya figuraban en tratamiento en la legislatura provincial, a lo que se suma el mensaje enviado por el gobernador Perotti en octubre de este año y también los aportes significativos que hace la Universidad Nacional Electoral y la Universidad Nacional de Rosario. Esos expedientes fueron unificados y fruto del debate parlamentario entre diputados y senadores, bueno, la provincia hoy tiene su ley de cambio climático, es una muy buena ley, es una ley que de alguna manera es superadora al mensaje original que había enviado el gobernador Perotti, el mensaje original es un mensaje de 21, 23 artículos, aquí estamos hablando de una ley que prácticamente los duplica, estamos hablando de más de 40 artículos, lo cual habla de un poco de este proceso de enriquecimiento legislativo y de estos aportes del ámbito académico que mencionaba anteriormente, y en líneas generales podemos decir que, bueno, que coloca a la provincia de Santa Fe no ante una vanguardia política, como dijo la ministra, sí ante una serie de compromisos y obligaciones que se suman ya a los compromisos y obligaciones que ya poseen los estados subnacionales por ser parte de la República Argentina y por la República Argentina adherir a los convenios internacionales en materia de cambio climático, básicamente la convención marco de 1992, el acuerdo de París de 2015 y la ley de presupuestos mínimos de cambio climático sancionada en diciembre del año pasado. Rafael, cuando se habla de cambio climático, que obviamente incluye a todo el planeta, ¿cómo encontrar la forma de legislar regionalmente algo que tiene una trascendencia obviamente suprarregional, suprastatal? Bueno, ahí lo que hay que hacer es volver sobre la fórmula, o mejor dicho, la relación entre lo local y lo global, y lo global y lo local. El cambio climático ha sido, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que más ha figurado en la agenda multilateral internacional. Los organismos internacionales, sobre todo Naciones Unidas, vienen hablando hace muchísimo tiempo de cambio climático, en particular, hace muchísimo tiempo viene hablando de cambio climático el denominado Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, el IPCC, que es el grupo de expertos de Naciones Unidas, la comunidad de las máximas eminencias científicas del planeta, que año tras año producen información científica en relación a los distintos efectos en relación al aumento de la temperatura media del planeta, en relación a los niveles preindustriales. Entonces, a partir de toda esa información producida en el ámbito global, sin lugar a duda, cada uno de los estados que forman parte, los estados parte del sistema de Naciones Unidas, han, sin lugar a duda, comenzado a ser demandados a nivel local por parte de los movimientos sociales en particular. Me estoy refiriendo a los movimientos socioambientales, pero en este caso de cambio climático me refiero a este movimiento de las juventudes, o encabezado por las juventudes, por la niñez y por las juventudes, que fuertemente ha interpelado a la clase política dirigente, no solo de Naciones Unidas, sino también de los estados parte y de los gobiernos subnacionales. En orden de esto, da a aumentar los compromisos en orden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de fosilizar la economía, problematizar el modelo económico productivo, este capitalismo que por definición contamina, estas matrices económicas, decía, basadas en economías que descansan fuertemente en la producción de hidrocarburos, del consumo residencial, de los consumos residenciales, en fin, toda una serie de temas y problemas que claramente requieren un proceso de traducción de lo global a lo estatal, nacional, federal, a lo provincial y por supuesto en el caso también de la ley sancionada por la legislatura a los municipios y las comunes. Rafael, hay toda una expectativa de discusión sobre el control de la hidrovía. Muchos legisladores provinciales dicen, es la discusión central que tendrá el 2021 y que va a estar acompasada todavía por la discusión sobre el COVID, obviamente, pero la ubican en ese lugar, en ese territorio de expectativas, que es obviamente que es la regulación de un tramo importante de los ríos Paraguay y Paraná, de seis provincias que tienen vinculación con esos ríos, con esa vía de comunicación, pero también obviamente la expectativa del gobierno central, de reconocer que ahí hay un negocio, y del mundo, porque el mundo ve que la mayoría de las exportaciones del país salen por Rosario, por la zona del sur de la provincia de Tafé, donde la hidrovía tiene un rol preponderante. En toda esta discusión, ¿la cuestión climática está incluida o la cuestión climática está ahí de soslayo, siendo prácticamente testigo de la discusión central que es la discusión económica? Bueno, yo creo que en líneas generales en relación a la hidrovía Paraná-Paraguay, que es un proyecto del cual se viene hablándose muchísimo tiempo, y que como vos bien decís, de alguna forma implica un poco fortalecer a los cinco países del cono sur, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, en esta extensión de 344.042 kilómetros entre Puerto Cáceres y Nuevo Palmira, la discusión central está más concentrada a las sobras de infraestructura que pueden llegar a afectar las cuencas hídricas y las comunidades isleñas y ribereñas al interior de toda esta traza de casi 3.500 kilómetros. La cuestión climática, por supuesto, que está relacionada con este tema, pero de una forma quizás un tanto más lateral. Lo que nosotros estamos planteando en relación a la hidrovía es precisamente tratar de que no se flexibilicen las perspectivas socioambientales en este tipo de proyectos. Y las implicancias climáticas en todo caso son quizás más indirectas, porque precisamente lo que la hidrovía intenta hacer como proyecto es fortalecer el complejo de los grandes centros portuarios de la República Argentina, particularmente de las provincias que atraviesan la hidrovía. En este caso lo que más nos interesa a nosotros es el Gran Rosario, donde está empezado el gran complejo agroindustrial, biotecnológico, que también de alguna manera es responsable ya en otro eslabón o en otro nivel o en otra esfera de las emisiones de gases de efecto y marradero. El campo agroindustrial, para que ustedes tengan una idea, representa un porcentaje muy considerable de emisiones. Para que vos tengas una idea, Héctor, la agricultura, la silvicultura y la ganadería y otros usos de la tierra representan el 37% de las emisiones de acuerdo al inventario nacional de gases de efecto invernadero del año 2019. Y el inventario de la provincia de Santa Fe, Héctor, que se hizo en el año 2018, estableció que las emisiones de la provincia de Santa Fe en un casi 43% corresponden también a este sector de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Entonces, cualquier fortalecimiento de una hidrovía de estas características, además de contemplar todos los criterios ambientales ligados a la cuenca hídrica, a la perspectiva integral de manejo de cuenca hídrica y a las consecuencias que ello puede tener sobre las comunidades isleñas y ribereñas, tenemos que sumar esta suerte de consolidación de este modelo productivo, de este modelo económico productivo que es responsable del colapso ecológico que estamos viviendo, de esta agroindustria salvaje a base de organismos genéticamente modificados, aplicación de millones y millones de herbicidas agrotóxicos, que en este momento está promoviendo el trigo transgénico resistente al glufosinato de amonio, un herbicida con peores consecuencias toxicológicas que el glifosato. Entonces, claramente está relacionado, quizás de una manera más directa, más indirecta, pero está relacionado sin lugar a dudas, y bueno, si querés en algún otro momento sobre la hidrovía podemos decir un montón de cosas, es un tema interesantísimo, pero sí, por supuesto, como vos decís, está relacionado, porque precisamente no hay una perspectiva climática, no solamente no hay una perspectiva climática, sino que también diría que no hay una perspectiva ambiental en cuanto al desarrollo del proyecto de la hidrovía. Gracias, Rafa, un abrazo grande, nos vemos seguramente antes de finalizar el año, para hacer un poco, para redondear este año tan poco descriptible de todo punto de vista, pero que ha tenido interesantes situaciones como la que generó esta charla, que es la ley de cambio climático en la provincia de Santa Fe. Gracias, Rafa, buenas noches. Buenas noches, Héctor, un abrazo grande. Buenas noches, Héctor, un abrazo grande. Buenas noches.